El laboratorio de la tarjeta de reporte para la costa yucateca 2017 En 2017, con la participación de la Facultad de Ciencias, el Laboratorio de Ingeniería en Procesos Costeros, LIBC, y la Facultad de Química de la Unidad Académica de Ciencias y Tecnología de la UNAM en Yucatán, informó el CONACIT También participaron el Instituto Tecnológico de Sonora, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, CEDUS Yucatán, Fornatura Península de Yucatán, PI, y Niños y CRIGAS AC ¿Para qué sirve una tarjeta de reporte? Se le preguntó al coordinador Paulo Sales Afonso de Almeida Están diseñadas para evaluar la salud de un ecosistema, y monitorear los cambios positivos y negativos a lo largo del tiempo, proporcionando información adicional al conocimiento científico sobre plantas, animales, hábitats y procesos clave en los ecosistemas de una región La tarjeta de reporte para la costa yucateca se desarrolló utilizando un proceso que consta de cinco etapas, y los resultados se obtuvieron a partir de un análisis de los indicadores que representan agentes de cambio y recursos clave Además, estos indicadores permiten establecer una línea base ambiental para priorizar programas de monitoreo a fin de apoyar estrategias de manejo y toma de decisiones De acuerdo con la tarjeta de reporte para la costa yucateca 2017, estos indicadores están basados en la información disponible y en resultados de investigaciones científicas, y son considerados de fácil comprensión para el público en general Cada indicador se compara con valores umbrales para establecer si su condición es buena, regular o mala, agregó Otros indicadores podrían haber sido interesantes pero no teníamos acceso a los datos o los datos no existían, entonces ese también fue un criterio que tuvimos que decidir, apuntó Sales Afonso Un aspecto sobresaliente es que los datos de cuatro de los siete indicadores de la tarjeta de reporte fueron proporcionados por el Laboratorio de Producción Primaria del CINVESTAD Por medio de las investigaciones de tesis de estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado que, en palabras de Jorge Herrera Silveira, coordinador del laboratorio, han trabajado con compromiso y profesionalismo No sé cuántos laboratorios tienen la oportunidad de monitorear durante más de 20 años muchas variables con diferentes componentes, y esto es gracias a cada uno de los estudiantes que ha pasado por este laboratorio Por eso quiero reconocer el trabajo de todos ellos, resaltó durante la presentación de la tarjeta de reporte para la costa yucateca 2017 Monitoreo, necesario para la conservación de la biodiversidad de acuerdo con Herrera Silveira El proceso de elaboración de la tarjeta de reporte desarrollada por un equipo de trabajo muy heterogéneo, resaltó la falta de programas de monitoreo Uno de los aspectos críticos más evidentes que han sido mencionados en diversos foros Hay muchos investigadores con mucha información valiosa pero apenas están empezando a formular los primeros datos de cómo esa información puede decirnos cómo está el ambiente Es a través del monitoreo como podemos saber si esa variabilidad que observamos es el producto de las condiciones naturales o realmente es debido a un impacto Apuntó, en México, instituciones como la Comisión Nacional del Agua, CONAGUA, y la Comisión Nacional Forestal, CONAFOR, llevan al cabo programas de monitoreo Pero aún es necesario ampliar estos esfuerzos e incluir acciones como establecer, apoyar o ampliar programas científicos, gubernamentales o de la sociedad civil Así como establecer programas de observación y ciencia ciudadana con voluntarios, abundó Ya hay trabajos para ver cómo están cambiando los ecosistemas, pero se está en ese proceso, y por ello es muy importante establecer programas de monitoreo para poder incorporar esos nuevos indicadores Apuntó Herrera Silveira Herramienta de comunicación pública de la ciencia de acuerdo con Jorge Herrera Silveira El formato de la tarjeta de reporte es muy accesible al público general En la primera página presenta un resumen de la información con diagramas ilustrativos, logrando llevar a los usuarios información útil La tarjeta de reporte para la costa yucateca, una de las primeras en su tipo que se realiza en México Es el resultado del esfuerzo conjunto de muchas personas, y es un ejemplo de cómo presentar Información científica para los tomadores de decisión y la sociedad civil Para que sea de utilidad y haga de utilidad el trabajo que están haciendo muchos de los grupos de investigación Indicó el investigador Para el investigador nacional nivel 3, la tarjeta de reporte debe de tener una frecuencia de entre 3 y 5 años para que se genere información suficiente Mientras tanto, es importante iniciar el estudio de sitios específicos donde probablemente se presenten problemáticas ambientales Muchos laboratorios han trabajado, por ejemplo, la laguna más bonita del mundo, que es Celestum, y tienen información de ese sistema Entonces probablemente se podría hacer una tarjeta de reporte de Celestum para impulsar datos más específicos Y dar la oportunidad de tener mayores herramientas a los que tienen interés particular en esos sitios La tarjeta de reporte es un formato de socialización de los resultados de proyectos de investigación que ya ha sido probado en países como Estados Unidos Y ha derivado en acciones concretas, por lo que se espera que en Yucatán pueda generar un impacto ambiental positivo a partir de su publicación y difusión Yucatán pueda generar un impacto ambiental positivo a partir de su publicación y difusión